Como sabéis, numerosos informes y noticias han destacado la importancia de que los titulados universitarios desarrollen su empleabilidad para poder enfrentarse a un mercado laboral cada vez más competitivo. En diciembre del año pasado, la RTVE nos indicaba que la tasa de empleo de los graduados españoles es la más baja de la Unión Europea. Fijaos en esta noticia. En ella encontramos frases como, estuve bastantes meses buscando curro y no me salía nada, lo único que me salía tampoco estaba relacionado con lo que yo había estudiado, por ejemplo, es una de las frases que dijo Nerea. ¿Os suena? Fijaos en la siguiente nota de prensa, de las conclusiones del informe Caminos que convergen, jóvenes y empresas ante el reto del talento. Este informe fue elaborado por KPMG y la Fundación Princesa de Girona en colaboración con la Fundación Universitaria de San Pablo, CEU y Enagás. En ella nos informan que el 75% de los empleadores considera que los titulados universitarios carecen de las habilidades necesarias para el mundo laboral actual. Con esta preocupante realidad en mente, nos dirigimos a vosotros para presentar un proyecto que aborda precisamente estas necesidades. Empleabilidad, talento y equidad. Somos un grupo de innovación de profesorado de diversas universidades españolas, como podéis ver en la pantalla. Nosotros, en realidad, lo que queremos es presentaros con este vídeo el proyecto de innovación que hemos desarrollado durante el curso académico 2023-2024. Este proyecto, que ha sido financiado por la Universidad de Valencia, lleva por título Potenciando el talento y la empleabilidad desde la inclusión educativa utilizando el método GCL Plus y las TIC. Hoy queremos contaros brevemente este proyecto innovador que puede revolucionar la manera en que entendemos la educación en la universidad. Hay nueve razones por las que este proyecto es tan importante para vosotros. Es útil para, comencemos por la razón una, la preparación para vuestro futuro profesional. Aprenderéis a usar herramientas digitales que son útiles para el mundo laboral actual. También desarrollaréis algunas competencias transversales como la resolución de problemas, el pensamiento crítico y el trabajo en equipo, que son apreciadas por los empresarios. Mejoraréis la empleabilidad y esto os hará más atractivos para el mercado laboral. Vamos a la siguiente razón. Razón 2. Desarrollo del talento. Este método se apoya en un enfoque personalizado y se potencia el talento. Además, se exploran y potencian vuestros intereses. Hay disponibles unidades de aprendizaje opcionales que permiten explorar áreas que realmente os interesan y desarrollar habilidades a un nivel superior. La tercera razón es el fomento de la autonomía y de la responsabilidad. Con rutas formativas flexibles que os permiten la autogestión del aprendizaje y con actividades para lograr mayor motivación y compromiso, se va desarrollando esta metodología. La cuarta razón hace referencia a la accesibilidad y la inclusión. En concreto, el diseño universal de aprendizaje permite que todas y todos tengáis acceso a una educación de calidad. Esto en un entorno diverso e inclusivo que mejora la equidad en el aula. La quinta razón tiene que ver con el mundo digital y el desarrollo de habilidades tecnológicas, como por ejemplo, saber utilizar adecuadamente la inteligencia artificial. El impacto social y global es otra de las razones. Con el foco puesto en los objetivos de desarrollo sostenible, este método sigue la excelencia académica y el bienestar social. La séptima razón tiene que ver con la innovación y la creatividad, que son muy demandadas por los empresarios. Este método os anima a pensar fuera de lo convencional y a innovar en vuestros propios campos. El trabajo en equipo es otra de las razones importantes. Y por último, el acercamiento al mundo laboral. Con esta metodología se fomenta una alta conexión entre teoría y práctica y os prepara para situaciones reales y, por tanto, para gestionar los conflictos laborales y negociar eficazmente. En resumen, el método GCL Plus no sólo va a mejorar vuestra experiencia de aprendizaje y desarrollo personal, sino que también os prepara de manera integral para enfrentaros a los desafíos y aprovechar las oportunidades de un mundo profesional y social en constante evolución. ¿Y qué es el método GCL Plus? Es una metodología activa que fomenta el aprendizaje profundo. Adaptamos este método al diseño universal de aprendizaje, lo que significa que diseñamos la asignatura para ser accesible y efectiva para todos, independientemente de vuestras características. En un mundo cada vez más digitalizado, es crucial que nuestras metodologías educativas evolucionen. Los estudiantes de hoy, los llamados nativos digitales, han crecido rodeados de tecnología y aprenden de maneras diferentes. Por eso, integrar las TIC en nuestras clases no sólo mejora la accesibilidad al conocimiento, sino que también fortalece las habilidades cognitivas y adaptativas de todo el estudiantado. Además, nuestro método formativo promueve varios objetivos de desarrollo sostenible, como el acceso a una educación de calidad, la igualdad de género y el trabajo digno. Este diseño metodológico lo hemos creado en las clases de conflicto y técnicas de negociación, de segundo año del grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Como sabéis, es ideal desarrollar la empleabilidad y talento desde el principio. ¿Y por qué desde el principio? ¿Y por qué tan pronto? Porque debes adquirir habilidades prácticas, desarrollar competencias y talento desde el principio. Esto va a dar una ventaja competitiva cuando te gradúes y busques tu primer trabajo. Nuestra asignatura se estructura en dos rutas formativas, una flexible y otra continua. Cada una tiene una secuencia temporal diferente y requiere distintos niveles de autonomía y presencialidad. Ambas rutas buscan vuestra participación activa y compromiso. Además, para enriquecer aún más el currículum, hemos incluido unidades de aprendizaje opcionales que potencian las competencias a un nivel superior. Esto permitirá el desarrollo de vuestro talento. Aquí podéis ver el diseño de la materia, conflicto y técnicas de negociación. Con este enfoque inclusivo, hacemos los aprendizajes más accesibles para todo el estudiantado, atendiendo a sus necesidades y circunstancias personales. Además, las actividades complementarias os acercarán al mundo laboral. Las prácticas se realizan de forma independiente de las actividades teóricas, aunque todos los contenidos están interrelacionados. Todo ello tiene una orientación inclusiva, donde los aprendizajes se hacen más accesibles, ya que se atiendan las necesidades, características y circunstancias personales de cada uno. Recursos humanos pensamos que necesita 1.500.000 para tanto aumentar la plantilla en todos los departamentos como para la formación, porque ya pensamos que 1.000.000 de euros no es suficiente. Por lo tanto, las compañeras y con lo que estamos viendo, también nosotros consideramos la opción de, con el fin de fortalecer el departamento de Madrid y ventas, que está ligado al nuestro, por así decirlo, o que sea indirectamente, podríamos llegar a considerar otorgar parte de nuestro presupuesto para ellos, aunque sea una pequeña parte, pero con el fin de, como he dicho antes, poder intentar incrementar la demanda a un medio plazo. O sea, no a un largo plazo, ni esperar resultados a mucho tiempo, pista, pero en un corto o medio plazo sí que podríamos, para mejorarnos y podríamos hacer esto. Yo estoy, bueno, nosotras pensamos que estamos de acuerdo con el equipo de producción y, bueno, por eso, nosotras sí que estamos de acuerdo con eso. Si el departamento de los cursos humanos nos importa darnos una parte de nuestro presupuesto, nosotros nos podemos comprometer con la posibilidad de formar a nuestros trabajadores en cursos como un máster de negocio del vino, gestión vinícola y posibilidades de colaboración con las entidades públicas, como os comentaba anteriormente. Además de intentar llevar un contrato con un estudio de mercados en el sistema de negocio, con el cual poder conocer, por parte del marketing, cuáles son los tres actores de los consumidores. Vale, pues nosotros en un primer momento pensamos que la formación de dichos trabajadores en cada uno de los departamentos y, bueno, en dos departamentos debe ser competencia del departamento de recursos humanos, ya que consideramos que sería lo más eficaz para la empresa. A ver, ¿podemos hablar de qué cantidad de presupuesto podríais brindarnos cada uno? Nosotros ya le lo vamos a hacer. Porque está claro en ese objetivo común, eso sí que ha quedado claro, con respecto a recursos humanos, el tema está en que puedes reducir el coste unitario a través de los costes salariales o a través de la innovación. Y nosotros lo que proponemos es que la reducción se haga del coste unitario a través de la innovación. Y entonces no necesitaríais más costes salariales, no aumentaría el producto porque estamos tirando de ese presupuesto y lo que vamos a hacer es explotarlo. O sea, y os vamos a dar una nueva línea de marketing que explotar. ¿De acuerdo? Entonces lo que necesitamos saber es si llegar a acuerdos con cantidades y a cambio ofreceros quizá algo de esa parte de que se saque de beneficio con el producto. ¿A qué plazo? Pues eso lo ponemos. A cambio de ese pequeño porcentaje, puesto que hemos reducido el reparto inicial, dijéramos que también necesitamos nosotros formar parte de la Asociación de Catadores, porque hace muchísimos proyectos. Necesitamos, por parte del marketing, que ampliéis los acuerdos con las entidades públicas, no solo en la Universidad de Jaén, sino que lo ampliéis a otras universidades privadas. Y por vuestra parte, pues que os comprometáis a hacer ese pequeño esfuerzo en esas maquinarias que necesitáis para producir esa nueva línea de producto. Las prácticas se realizan de forma independiente de las actividades teóricas, aunque todos los contenidos están interrelacionados. Todo ello tiene una orientación inclusiva, donde los aprendizajes se hacen más accesibles, ya que se atiendan las necesidades, características y circunstancias personales de cada uno. En resumen, hemos propuesto una metodología innovadora que pretende generar un cambio positivo en la enseñanza universitaria. Os brindamos una experiencia educativa enriquecedora y relevante, y os comenzamos a preparar para un futuro profesional exitoso y para un entorno en constante cambio. Los resultados obtenidos hasta ahora apoyan nuestras expectativas y demuestran el impacto positivo de este método. En definitiva, queremos dar las gracias a la Universidad de Valencia por su apoyo en este proyecto de innovación educativa. Queremos agradecer también a la Universidad por financiar este proyecto y a todos los estudiantes por participar activamente. Sin su compromiso y esfuerzo, esto no habría sido posible. Esperamos que esta nueva metodología os haya parecido interesante y útil, y deseamos que este proyecto continúe beneficiando a futuros estudiantes y siga contribuyendo a su desarrollo profesional. Muchas gracias por vuestro tiempo y atención. Muchas gracias.